¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Soy Angelo Campos y en esta mañana voy a ser reportero. Quiero presentarles a mis compañeros de trabajo, Leao Gutrón y Daniel Prieto. Y yo les voy a hacer las preguntas en esta mañana. Vamos a divertirnos un poco en esta entrevista. Leao, ¿qué tal la convivencia con los arqueros en los entrenamientos día a día? Espectacular, la verdad que más allá que competimos por el nuevo puesto. Creo que es un grupo, inclusive con el Charro, que es medio espeso, pero bueno ahí está. Bueno, hemos hecho una buena amistad y creo que quien le toque jugar siempre va a recibir el apoyo de los que no le toque. Y tú Dani, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Leao? Comparto lo que piensas, la verdad hemos hecho un gran grupo entre nosotros, empezamos para apoyarnos en todo momento. Y también con el Charro, que está ahí siempre exigiéndonos, sacando lo mejor de nosotros y dar lo mejor por la situación en que estamos. Bueno, Leao, quería hacerte una pregunta. Tú sabes que en el entrenamiento, en el grupo hay una palabra bien famosa que se dice patín. No sé si la has escuchado, ¿no? Más o menos. Y siempre en grupo de trabajo siempre hay uno, ¿no? Patín. Hay uno que siempre quiere hacerse destacar por esas cosas, ¿no? Acá en el grupo, ¿hay uno o no hay? ¿Tú qué has visto? Somos cuatro nada más con el Profesor Ramírez. Bueno, hay uno que la verdad es muy profesional, muy profesional. A mí me gusta porque he visto su crecimiento y creo que es un gran arquero y buena persona. Pero ahí está, pero así en la línea, en la línea, con los paterazos, con los patinetazos, que acá mi compañero... No, no. Para que sepan, todo es broma, todo es broma. No, todo es broma. Me está haciendo barras. No, me está haciendo prese mango. Tranquilo, ¿no? Poco peso. Pasa el profe, así. No creo que te quedes callado porque, bueno, ¿no es verdad o sí? Ah, ya sabes que hablas porque está temblando. Ah, sí. Tu respuesta. Dura, dura tu respuesta. Y bueno, una pregunta más. El Profesor Ramírez no nos da tregua para nada. Zapata, Zapata. El Charro. Ramírez, Zapata. Nunca pierdes. No, no, suelta. Se le perdió la hoja del descanso al profe. Nos saca la mure todos los días. Sí, todos los días, profe. No, no se queda siempre con la hoja pegada, ¿no? De hecho, que pase un poco de salida para que suelte la hoja porque si no seguimos siempre con la hoja. Creo que la convivencia está buena y estamos trabajando bien para conseguir el objetivo a fin de año. Tenemos un buen grupo. Creo que el que le toque va a tener el apoyo de los que están afuera y esa es la convivencia aquí en Alianza. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Angelo Campos para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!